Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Cartas y avisos a la diócesis de Dakar 1947-1962 Para un apostolado cada vez más fructífero Quisiera con algunas líneas recordar las advertencias hechas y que me han parecido necesarias para un apostolado siempre más fructífero Os llamaba la atención sobre tres factores necesarios para un ministerio fecundo Primero, organización racional y metódica de nuestro apostolado es algo de prudencia elemental Hacer un inventario de los medios con que contamos Organizarlos y ponerlos en obra con orden y medida Esto es contribuir a la obra de la providencia Por medio se debe entender todo lo que la providencia pone a nuestra disposición Nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras facultades espirituales Y todos los dones que hemos recibido de la iglesia A través de su magisterio y de su sacerdocio al que participamos Y todos los medios materiales sean los que sean Ayuda de nuestros auxiliares Condiciones de lugar y de clima Y las personas a las que se nos envía Hay que estudiar todo esto Considerándolo con tranquilidad y prudencia ¿Hemos procurado también nosotros sentarnos a reflexionar? Se sienta primero y calcula Lucas 14, 28 ¿Hemos pedido consejo a los que trabajan con nosotros? ¿Hemos dividido de modo inteligente Las ocupaciones y sectores del ministerio? Ante la pobreza de los medios y su ineficacia Considerando el bien por hacer y el gran deseo de llevarlo a cabo Podemos impacientarnos fácilmente Criticar a los que tendrían que ayudarnos Mostrar en todo momento nuestra amargura Y vivir con un corazón siempre perturbado Y vivir con un corazón siempre perturbado, desamparado O incluso desengañado Cansado de difundir llamamientos inútiles De que los propios auxiliares no nos sigan Y desanimado por no alcanzar el resultado esperado De modo que hay peligro de abandonarse a una rutina De la que se borra todo esfuerzo Y queda ausente todo celo No El misionero de celo esclarecido Conoce las dificultades y sus pobres medios Sabe que la providencia lo ha puesto en este día y en esta hora En el territorio que se le ha confiado Reflexiona Pide consejo Examina sus posibilidades Y con ellas Trabaja sin cansarse ni rebelarse nunca Hay una organización de la pastoral Que se parece a la de un comercio Una industria o una empresa propia ¿Por qué pondríamos menos esmero que la gente del mundo En organizar perfectamente nuestro ministerio Con los medios providenciales con que contamos Buscando acrecentarlos en la medida En que lo quiere la misma providencia Evitemos por encima de todo Perder la paz de nuestras almas Y disminuir nuestro celo Segundo A esta prudencia en la organización Se le debe agregar lo que yo llamaría La psicología de la pastoral O las disposiciones del alma del pastor Con los que tiene a su cargo Con sus compañeros Ayudantes Con todos los fieles Y con todas las almas Que se le acercan O a las que visita El organizador más perfecto Incluso si posee los métodos más eficaces Para convertir a las almas No las convertirá Si no cuenta con las cualidades Que constituyen al pastor Sea cual sea la diversidad De las almas que nos encontremos Hay una bondad Hay una bondad Una abnegación Y una dedicación Que no engañan Procuremos estar siempre dispuestos A mostrarnos como Hombres de Dios Sepamos que las almas Movidas poco a poco Por la gracia de Dios Vuelven a veces Hacia el sacerdote Por ejemplo Con motivo de Pascua Con una auténtica aprehensión Tienen que hacer un esfuerzo Muy meritorio Para presentarse ante él En ese momento El menor gesto La menor aspereza O la menor palabra De impaciencia O de falta de consideración Pueden alejar definitivamente A esas almas de la iglesia ¡Ah! ¡Qué responsabilidad! La gente nos mira Y espía nuestras actitudes Incluso nuestros compañeros Para los que tenemos Que ser modelos Nos corresponde a nosotros Soportarlos a ellos Y no ellos a nosotros Mostrémonos incansablemente Padres y pastores de las almas En este particular Me parece útil Llamar vuestra atención Sobre algunas actitudes O maneras de obrar Con las mujeres y muchachas Actitudes que son sorprendentes Algunos misioneros Han tomado la costumbre inconveniente De gestos demasiado familiares Que hay que abandonar Preguntémonos ¿Qué piensan los jefes ancianos En los pueblos que visitamos? Sobre esas actitudes Con el elemento femenino en general Ellos se sorprenden Por lo tanto Adoptemos entonces Costumbres más viriles Y sin considerar a la mujer Como un ser inferior Como suele hacerse en estos países No obstante Sepamos ir primero A los ancianos y a los hombres Es algo normal En la casa parroquial Evitemos las conversaciones prolongadas De todos modos Que nuestras actitudes Sean discretas Además Sin darnos cuenta Podemos hacer un daño considerable A las almas Que buscan a Dios En el sacerdote Y no encuentran Sino al hombre Por otra parte Cuando se organizan paseos Con mujeres y muchachas Tales grupos Deben estar acompañados Por religiosas Si se trata de salidas Cuyo fin es un retiro O formación espiritual Cosa que no podría Seguramente realizarse Sin un desplazamiento A distancia Que el sacerdote Durante el viaje Sea en autobús O en tren Procure no encontrarse En medio de los grupos En el lugar De permanencia Que sea directo Y no se quede Con las mujeres Sino para ejercer Su ministerio Tercero Aunque tuviéramos Toda la bondad Discreción Y afabilidad Del verdadero pastor E incluso Aunque tuviéramos En nuestra misión Una organización modelo No haríamos ningún bien Si olvidásemos Que todo don Toda gracia Y toda conversión Vienen de arriba Es decir De nuestro Señor Jesucristo En este punto Que es el centro Y el corazón De toda pastoral El sacerdote Debe sobre todo Elevar su mente Y su corazón Recordando siempre Cuando visita Esos pueblos Y se acerca A las almas Que nuestro Señor Es el único pastor Y el único dispensador De las gracias Mediante Él Es Él Quien abre los corazones Y los atrae No nos pide El éxito Sino trabajar Con celo Perseverancia Y paciencia Manteniendo nuestras almas En la paz Y en la unión Con Él ¿No nos ha dicho Que somos servidores Inútiles? Lucas 17.10 Procuremos Entonces No impacientarnos Ante los obstáculos Para la conversión De nuestras ovejas Ni tampoco abandonarnos Al cansancio Ni a una vida fácil Y desengañada Cuidado con dudar De nuestro mensaje Y de su virtud infinita En el Evangelio En el anuncio Del Mesías De su obra Y de su redención El hecho Que Jesús El Hijo de Dios Haya venido a la tierra Para morir Sobre la cruz Y salvarnos Hay una virtud Misteriosa Infinitamente Poderosa Que obra Sobre las almas Y las atrae A Dios Jesús Es el gran sacramento Que el amor Y el celo De nuestra vocación Nos hagan ingeniosos En la organización De nuestro apostolado Siempre buenos pastores De todos los que se nos acercan Y nos son confiados Siempre hombres de Dios Y por encima de todo Confiados en la palabra Omnipotente De nuestro Señor Que es Él mismo El Verbo De Dios Dakar Primero de mayo De 1952 De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.